Soy Arline Carballo, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. La Universidad Gerardo Barrios, en la formación continua que tenemos nosotros los docentes, he recibido la certificación de BIM Manager a nivel internacional. BIM es una metodología colaborativa multidimensional que abarca todas las fases del proyecto. Antes lo hacíamos en 2D, solo plasmábamos lo que estaba en lápiz y papel, nosotros veníamos y colocábamos una línea, un círculo, las formas. Hoy por hoy ya no. La metodología BIM comprende una forma, pero esa forma ya lleva el elemento, las características técnicas de los materiales. Se ahorra tiempo, costo, el inversionista y pues es una herramienta de la cual nosotros, tanto el ingeniero como el arquitecto, puede optar. Hay una nube, se llama BIM Cloud. BIM Cloud me permite tener el acercamiento a los grupos específicos de los especialistas con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, de igual manera como docente, yo puedo tener los grupos de estudiantes y monitorear desde ahí, desde BIM Cloud, en qué están colaborando dentro del archivo. Ya que firmamos hace poco un convenio con Graphisoft, a partir de ello pues los estudiantes adquieren una licencia para que tengan toda la gama de productos de Graphisoft. Archicad, BIM Cloud, Tecla. Archicad es utilizado a nivel mundial. El segundo edificio más grande del mundo, llamado Merdeka 118, está construido con este tipo de metodologías BIM. BIM no solamente es Archicad, sino que Revit, Robot Structural, hablo de diferentes software que integran las metodologías BIM. Los hemos acoplado ya a estas metodologías BIM para que los futuros profesionales aporten, ¿verdad?, con estas metodologías a las empresas que hoy por hoy los necesitan.